En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad Y así la historia comienza Yo lo decía a mi profesora cuando me enseñaban el tema de la autonomía Pero vamos a ver, son 17 mini países Vamos a jugarse muy, vamos a pasar de él Vamos a jugar, hacemos Se ve un poquitín oscuro, o lo dejo así Vamos a dejarlo así Ay, se me ha olvidado poner los subtítulos Espérate, espérate Vale, le echaron un vistazo, le echaron un vistazo Ah, que se lo que recomienda Crowell A mi no me lo recomienda Bueno, vale, vale Yo con el murciano encabronado Como la rata la señaló Espérate, no quiero seguir No puedo parar esto, me caché en la marca Porque no he puesto los subtítulos Father Bueno, más o menos Tampoco hace falta Dolor de espalda Este no sé que nada Este es que todo el pueblo que lo tienen ahí acogido Porque yo no me entero en este gran juego que nada Su primo Como un alumno que lo tienen allí recogido Dame la calavera Date quieto, río que te va a acabar Por última vez Donde está el espejo Nunca te lo daré Hijo de la gran Putin Esto es traducción instantánea Me voy a cagar en tu muela Joder Flir Fuar Ahí está Este es el baile flamenco Y ahora haré quitado Allá va Allá va Madre mía Eso no hace falta que otra lo busque ¿No? ¿Para qué eres? Digo, father ¿Dónde está el espejo? Asqueroso Te voy Te voy Te voy Te voy The mirror It's It's buried Under the cherry tree Do you remember es el nombre del hombre que has matado en Monsuon no puede ser... ¡tú! ¡Pero muchachos, no vas que no puedas con el chino rey! La música es como de Tim Burton Bendy-sama, lo tenemos Me han cargado el padre Es que la noche es verdad Estas son las ricas del pueblo ¡Pero abuelo! Aimee a los amigos Aimee a los amigos Los que te ames cerca de ti No, abuelo ¡NO! es la que está cayendo en el chalet del río suzuki río suzuki cuatro días después este no tiene que ir a trabajar cuatro días después bueno este fue uno de los motivos por lo que drinka adelanto su caída fue el fuego más caro y tiene muchísimo porque pensaban hacer una inversión muy fuerte y luego hacer muchas partes las tres primeras estaban ya hechas pero que querían hacer más partes pero claro tal como fue la consola imposible recuperar la inversión esto fue el sartén esto fue el sartén el sartén el sartén está enamorado suzuki de este hombre que estilo tiene que cargo así le pegó a mi padre una paliza que hombre con el pecho y el padre de caro la va a palear con el chinorri que viene aquí con pasta corrupto corrupto y viene a poner el espejo pues ahora el espejo así podemos grabar y ponerlo de esto su continuación tuvo continuación la tercera parte pero el uno y el dos solo salieron para la drinka y aquí va número de teléfono policía pues muy bien no vamos a llamar a nadie lo que quiero es grabar y poner los subtítulos ahí vamos a los usachos dónde está para grabar dónde irá para grabar que no me acuerdo la cama irá para grabar guardar vamos a guardar sí yes yes he dicho que sí ¿no? guardando para evitar dañar el archivo no apagar la consola ni retiras la unidad de visual memory pero al salir el track creo que salieron versiones ¿no? de pc espérate a ver si puedo diálogo a eso modo se mueve modo juego texto modo cine jugar solo con las voces jugar con voces subtítulos porque no me han salido los subtítulos pulsa B para ver los subtítulos toca darle al B bueno venga venga pues venga vamos a despertar vamos a ver un momento el diario no tengo el diario predicción clima esto está chulo pero si ya más te dicen hoy va a ser lluvia todo el día diferente dojo hazuki casa o sea tu casa naoji no sé qué nozomi a ver qué tenemos que hacer hoy robado el espejo con el diseño de un dragón landi asesinó a padre túnica de dragón estilo lucha raro punto stop tatuaje en brazo mi padre mató a un tal suminzao en mencún todo chino qué ocurrió aquel día en el dojo ya está ya ni más ya ni más está todo vacío muy bien a ver ahora son las 9 y cuarto hostia te despertas un poco tarde muchachos aquí no se puede abrir a ver a ver aquí cae cajoncete cajoncete hay una cinta no puedo hay una cinta estoy viendo una cinta a ver no me acuerdo de algunas cosas a ver si era esto a ver un magnetofon de sega pone sony y esto que es hay algo dentro reproducción de casatas pero de casatas normal digo de normal hasta existen a ver a ver que hay por aquí espérate vale era así ¿no? así y si había algo seleccionable libro a ver un libro guay no tengo menos de libros voy a disfrutar de este juego hey espérate que andaba la luz que andaba la luz ahí en aquella época estaba barata y las cintas ahí a ver eso que es me la quedo ¿no? venga vamos a coger el producto vamos a poner el casete hay hay a ver toque ostras otra cinta uy 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 que cat son juegos prácticamente que no deberían ni de costar dinero o sea parece un juego free to play jugar gratis ay la foto muy bien que no se han gastado foto de amigos pero se mueve tampoco río 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 que lo que se llama el personaje vamos a mirar el armario vámonos vamos a mirar el armario a ver que hay por aquí a ver este juego lo que pasa es que tiene muchos detallitos a ver abre ahí que hay no se puede abrir si hombre a ver te puede cambiar se puede cambiar uno no todavía no no podemos cambiar nos tiramos todos los juegos con la misma ropa bueno este tiene un buen gusto que flipa abanderado totalmente muy bien muy bien todos camisetas interiores a ver que hay pantalones bacanas joder que buen gusto tiene río si si es verdad eso parece un mugen yo cuando lo he visto digo esto parece un mugen muy rico a ver en el quejón de arriba hay algo a ver en este carzoncillo eso calcetines calcetines muy rico las calcetines a ver y aquí que hay este no tiene condones no tiene previsto por lo visto hacer nada guay a ver en el armario que es a ver eso no no abre 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 desgraciado abre a ver los trofeos de artas marcianas y que tenéis una caja de manzanas de compota vámonos ahora no estudia no lee no hace nada venga vámonos a ver qué pasa por aquí se oye bien se oye bien pero ¿por qué no se ven los diálogos? estoy bien yo debería de algo no sé no me he enterado toma que no que no sale que no eso falla tengo que ponerlo en texto solo lo tengo que ponerlo en texto es que falla hay que tener en cuenta que es la traducción muchas gracias Foxan que es su abuela o su madre otra mujer acogida mierdo yo hasta luego sea quien sea mujer extraña que no te conozco no, no pero aquí es un rollo chino cuidadito cuidadito no te vaya a confundir espérate un segundito ahí ahí pero espérate vamos a buscar como leche pongo yo espérate me voy a ir a la cama me voy a ir río espérate un poco venga ¿qué ha pasado? eso, eso opciona modo se mueve vamos a poner texto además de todas maneras aunque pongas texto aunque pongas texto te va a salir el audio así que vamos a acostar la acostamos ya a dormir río ya está bien tanto, tanto rollo creo que ya hemos hecho suficiente gasto vamos a apagar las luces esta gente no mira no mira río no mira vamos para abajo no hay más nada que mirar no hay más nada vamos a poner la consola que podíamos conseguir juegos de consola a ver esta tenía la Saturn por aquí y se puede jugar a algunos juegos si conseguimos algunos títulos son todos de recreativa pero eso está guay ahora vamos a encender ¿se puede encender? no no se puede encender bueno pero estamos en los 80 85 creo ¿no? espérate a barrio madre mía se nos va a pasar el día dando vueltas por la casa descalzo hay platos en el cajón en el cajón se dio droga hombre son pilas ¿no? para el bote de hecho debías de gastar y yo lo veo bien y ahora también gastar es que nos lo dejamos a nuestros hijos que le den por culo que se buscan la vida suficiente traemos nosotros como para venga sierra bueno yo no voy a buscar marcos yo sé que hay más cosillas por aquí guays venga sierra venga vamos a avanzar un poco a mí es que el abogado por la demagogia tiene más más fallas en sus guiones pero bueno es verdad que coincide coincide con la crítica que no quiero apagar la luz voy a apagarle la luz a la mujer que le den no estaba la mujer aquí sentada bueno imagina que era un fantasma hostia es que está en la habitación de la mujer vámonos de aquí coño deja de espiar a la mujer pobrecilla venga vámonos hostia estaba ahí estaba ahí apareció ahí vamos a hablar hostia que guarda la consola no me guarda la consola que no me toca la consola a ver Inesan Riosan estará cansada quizás debería de alcanzar pero por qué no se oye el audio estoy bien si no estoy ocupada voy a deprimirme ya lo sabes así es usted Inesan bueno no trabaja demasiado Inesan pero Inesan espérate tía no se oye si los rusos están en un plan que uno flipa en modo texto pero espérate opción jugar con voces subtítulos leche eso eso te voy a hablar con la mujer otra vez a ver si nos recuperamos las voces de la mujer Garryu Garryu sus peores enemigos son las esquinas la jodio se queda atrancado todo pues cago con la madre está ahí venga ya quieto ha desaparecido otra vez cago con la madre esta mujer acojonante súper rápida que te enseña la táctica está en la cocina no no está en la cocina vamos a ver habéis visto qué velocidad tiene se ha movido como unas caras de cate estará aquí estará haciendo caca aquí no aquí no está haciendo caca aquí hay que buscar cosas pero bueno no las vamos a buscar está aquí está rezando por mi padre ¿dónde está Fukusan? ha estado en el dojo todo el día sí supongo que ejercitándose para quitarse la pena por el asesorio del sensei habla con él madre mía venga vamos a buscar a Fukusan que a mí me parece que es Fukusan no se entera de que le han pegado un palizón yo no me entero este tío oye ¿cómo era correr? correr así ¿cómo era correr así? espérate correr así a correr así me apunta la zapatita vamos río va a salir es de noche ya residencias azuki de los azuki de los de jamones de toda la vida vamos a ver esto es una de las cosas que siempre han destacado sobre todo lo dicen el tema de de por ejemplo los peces tienen un algoritmo un algoritmo de un algoritmo los peces que nunca hacen el mismo recorrido y si te quedas observándolo pues nunca hacen lo mismo pero claro como si eso fue importante a ver Fukusan buenos días un Fukusan que eres una paliza ¿va todo bien? no te preocupes estoy bien quiero preguntarte sobre ese hombre tan sexy el tal Landi de acá hablo con mi padre exigió el espejo y luego esos dos me echaron del dojo los tipos trajeados que va aparecieron de la nada entiendo eres idiota Fukusan si recuerdas cualquier cosa lo que sea asegúrate de decírmelo ¿por qué? ¿qué vas a hacer? pues ¿dónde vas? ¿vas a ir tras ellos? no vayas por favor mira lo que hicieron el sensei mataron a mi padre delante de mi hijo de la gran Putin voy a vengarme de todos y a ti me voy a cagar encima tuya por cabrón por cobarde bueno a ti te perdono Fukusan con ese nombre ya es suficiente Fukusan como la como la central a ver saca la libreta de venganza Inesan me ha dado 500 yenes me lo voy a gastar todo en droja en el zapatino en el zapatino le va a dejar todos los días en la mesita en la entrada debería preguntar a Fukusan la central nuclear que explota en el dojo vengaré a mi padre preguntar si alguien vio a hombres trajeados aquel día bueno ya tenemos la misión del día vale venga bueno por cierto gente ya que estoy aquí voy a hacer una cosa que siempre quise hacerlo hasta que el árbol del foco de trono un flash un recuerdo un sentimiento japonidoide japonóide mira cuando tú vayas a caca esto y así te cura el estreñimiento y te cura el estreñimiento mantén el equilibrio así expulsa la hogaza esto es como como largo presta atención tensa el abdomen expulsa indirézate y encuentra tu centro de equilibrio sí así que con buena cabeza así 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 hay que tratar a todo el mundo hay que pegar y meterle a un juegazo es un juegazo no pero aquí había cosas guay que mirar voy a mirar esto que está mucho vamos a mirar cosas esto es tan guay vamos a esto no había que hacer algo aquí con esto con el agua no había que hacer nada no venga vamos a preguntar por el pueblo dale no le lo corre suzuki rum rum dale caña más subishi ya más noche son las 1 menos 20 ya mismo que borbaco más te lo había hecho ya hay cartas a ver si hay cartas hay cartas no no hay por aquí el buzón no da igual vámonos al pueblo corre corre buenos días que le pasa a esto le voy a dar a esto una colleja hola ¿estas buscando algo? no pero bueno estos chiquillos están pervertidos perdidos no quieren nada riohazuki riohazuki no quieren nada hombre para eso está riohazuki rico a ver ya hola riohazuki hola megumi eso es un gatito me promete que no se lo contara a mi mamá es lo primero que voy a hacer niña vale te lo enseñaré pero no se puede atornar el gato ¿el gatito tuyo? pero esta gatita se ha quedado sola sola sí el otro día cuando llovió maté a la madre y me quedé con el gato pero no me gustan los gatos me da cuenta ahora fue un coche negro muy grande hostia que malvado se cargan al padre a la madre del gato joder mi hermano y yo tuvimos que enterrar a la mamá gata ahora tengo que hacer tengo que hacer de mamá de la gatita pero mi mamá me ha dicho que no podemos tener a la gatita en casa ¿entonces para cuidarla aquí? sí todos me están echando la mano oye Kibin habla inglés pasa es japonesa ¿no? como Kota Yasuo no veo ya veo la gatita no hombre este juego no tiene ideología de género ¿crees que tiene hambre? no respetan nada para quitarle la ofrenda al dios este de los sintoístas estos claro todo está rodado es un guión que no tiene ninguna clase de agujero dáselo le costará menos comérselo tan pequeñita ya se ha quedado huérfana no tenéis corazón o sea estáis metiendo con la pobre gatita se ha quedado sin madre porque la ha matado los malvados chinorris y se hizo daño en la espalda ahora está en su casa todo el día cuando voy a la tienda de Gonosina siempre me paro a visitarlo sí está cerca de allí tiene que tener cuidado con los conches no te tires debajo de los conches por favor espera tenemos que poner un nombre a la gatita le ponemos un nombre me lo prometo se mata adiós 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 vale vamos a pensar un nombre la veneno la próxima vez que le pongamos nombre a la gatita la veneno se lo puedo poner ahora yo ya he pensado un nombre a ver visitar a Yamagishi-san donde le eche está Yamagishi Yamagishi a ver donde está la madre me ha dicho con las tonterías no me han tirado de donde le eche vive la madre corre corre con la mata que tienen tus padres podrías ir de moto ¿verdad? Sakura Gaoka pero bueno con esos nombres como no se van a parejar luego no puede correr píjate hombre un folio no no hombre es que esto no va así hay que encontrar a la madre te vamos a preguntar a esto a ver si saben algo hola río ¿ya ven a dar por culo? Kondo-san Kondo-san esta es una magnate el día del incidente de los tronos ¿verdad? no los vi ya veo ¿se hagan algo fuera de lo normal por aquí ese día? no lo veo sepa yo a Sumiya-san pero esta tiene esta tiene pinta esta tiene pinta de esa culpable ¿y tú? hola río el día del incidente habla ingles con acento con traje negro no 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 los vi bueno ¿crees que te noticen algo inusual? oh nada worth mentioning estoy buscando nada ¿hay algo que recuerdas? estas saben algo sí, sí estas saben algo ¿ha hablado con Sumiya-san? sentía de todo claro sí, que ya me lo han dicho madre mía como rajando la mujer pobrecilla de verdad ya me lo han dicho 15 veces a esta chiquilla venga vamos vamos a ir al kiosco tengo 500 yenes y me queman el bolsillo vamos a comprar esta chiquilla ¿qué pone en esa placa? tonto el que lo lea dice Tajima Tajima ¿tájima? 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 estoy tratando de encontrar el hogar de Yamamoto pero ver que mi ojo es malo no te preocupes voy a buscarlo espérate a mí en ese parque adentro tú eres tan hermosa muchas gracias bueno una persona mayor que no tenéis corazón ninguno sois unas personas cruelas ¿por qué os metéis con una persona mayor y una anciana? a ver el parque tenemos que buscarlo a Yamamoto vamos a buscar a Yamamoto no me hace falta ni mirar ¡eh! que espía suave moto tiene este ¿no? oye te voy a robar la moto en cuanto puedo te da tiempo claro oye me voy a apartar contigo sí pero ¿acál día viste a alguien con traje negro? te pregunte a la mujer traje negro entiendo ¿se te ocurre quién puede saber algo de los trajeados? de los cojones la quinta cotillera de esa cara ya sabes que no dejan de darle a sin hueso junto a la cabina bueno tú tienes algo que ver que sepa que te apunto a mi lista negra y te voy a pegar un palizón en cuanto pueda tú arregla la moto y huye a ver el parque ¿dónde estaba el parque? ¿el parque no estaba por aquí? no está el parque no, por ahí no está el parque no está el parque a ver y los niños ¿estos qué? a ver sí, claro si lo han dicho ya lo han identificado hay un parque por ahí hay que buscar los Yamamoto este es el parque ¿no? lo reminan Criss Cross eran Criss Cross espérate los Yamamoto hay que buscar los Yamamoto yo creo que son que estaban por aquí los Yamamoto me han dejado aquí aparcado el taxi a ver esto ¿qué es eso? no hay nadie en casa pero el que es la del cartel espérate que para la del cartel tengo que hacer esto ¿no? a ver espérate no esto no esto esto no esto esto no Yamamoto es que la ancianita quería saber dónde está la Yamamoto yo o sea el cartero la que aquí los personajes hacen cosas o sea aquí no están por estar sino tú lo sigues y hacen cosas guay pero que no has dejado de llamar la puerta tengo que mirar los carteles ahí está yo creo que el cartel es este ¿no? vamos al parque vamos a preguntar en el parque que yo creo que están aquí ya están hablando de algo que son sus colagas el día del incidente viste a alguien vestido contra género no el día de la nevada ¿lo recuerda? no recuerdo entiendo era una mierda lo mira con odio hombre son niñas de papas ¿y esta qué? ¿tú qué? ¿tú? ¿qué pasa con tu río? ¿qué pasa río? bueno este no tiene ni diálogo a ver esta mujer ¿la has encontrado? ¿la casa de la Yamamoto? no todavía no espere un poco más por favor soy un poco lento soy un poco lento también me llaman a base niño espacial del pueblo tiene un capítulo pero que mal es que es una persona muy viejecita si el rollo es darle cariño a la mujer espérate a ver a ver Yamamoto Nomura ah vale así se así se ve el cartel dice que está cerca de aquí a ver hay más cartelico de eso y guata vale estos no son venga vamos para allá hay un montón de casas me voy a cagar a ver estos que son los Yamamoto los guapo donde está a que me voy a que me voy a tiendecilla a ver a que son misubishi uy casi que en los pueblos la gente se cree que no hay pasta pero en los pueblos es mucho dinero a que me atropelle todo el cartero a que saca pero bueno a ver aquí está dos niños a ver aquí hay más gente esta cima este lo habíamos leído antes a ver aquí hay un cartelico también a ver si es que hay una máquina de tabaco esto que ah que no que concéntrate Río por favor bueno vamos a mirar aquí a ver si se han gastado Yamagishi bueno ya no me queda mucha más gente en el barrio este porque esta parte la parte alta del pueblo Yamamoto venga Yamamoto Yamamida bueno seguramente el que me he pasado a o a o este o esta jima tiene que ser este de la de la calera a ver si puedo girarme ahí 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 Lío me cago la más o sea son de la familia de voy a decir un pego no quiero decir pego a ver estos son los Tajima espérate esto lo he visto esto lo he visto Yamagishi no te lo Yamagishi y eso ya lo hemos visto no aquí ya no hay más nada vale estos son hasta Tajima vámonos ya me conozco hasta la familia del pueblo vamos a buscar quitamos niños y esto hemos dicho que eran los a casar y por allí no me he dejado a nadie pero te vamos a ver si están por aquí vamos a ver esto ¿dónde está la Yamamoto coño? Mishima las mujeres hasta no sabrán dónde es leche vive la Yamamoto a ver esto ¿qué es? Sakura Hells espérate sube la vieja esta el coño se lo me va dar hoy tengo que subir aquí y ver yo creo que esto está vacío bueno aquí hay más cartelito me voy a cagar en la leche pero no puede ser Iwasaki jodasco la Yamamoto me cago en la leche no puede ser no recuerdo yo que estuviesen aquí tan escondidos yo esto no lo recuerdo a mí me molaba lo de explorar el pueblo y todo rollo pero vamos 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 de aquí aquí no pueden estar tienen que estar visibles tiene que ser de un chale grande a ver porque están construyendo aquí construyendo algo sin los permisos adecuados a ver a ver a ver esta que no son Takahashi yo creo que se inventan los apellidos japonés a ver 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 este no está repetido hostia se me está haciendo de noche y ni río no ha comido claro la mano donde está el cartel de esta casa tiene a ver no le veo yo que tenga estos cartelicos no no se lo ha lavado nada la tienen fuera no se la va a ser a ver no hay cartelito aquí de casa aquí fuera sujisawa no por ahora no tenemos mapa creo no yo creo que no tenemos mapa en principio cuaderno colección casete no aunque creo que tenemos que hacernos con uno no a ver lo mismo tengo que preguntar a ver aquí la vieja la vieja se va a pasar de noche se puede saber donde vivieron los Yamamoto eso digo yo que día no como habían puesto a ver y se capta por ahí a China se va por aquí a ver si estos saben donde viven hostia que sospechoso y tu también hombre la cotilla en el día del incidente ¿vió a algunos hombres en sucesos en sucesos no no pero yo vi un cat ¿me de un cat sí se fue corriendo por un carro una chica estaba llorando cerca también vi a Megumi llorando con él madre mía para ir porque nada ayuda a esta chiquilla la tía malo apa ¿hay algo otro inusual sobre ese día? ahora que lo mencionas Yamakishi tomó un terrible en el corner del parque trataba de acelerar un caro su back creo que era el mismo car que hit al cat debe haber ido muy rápido así es lo que sucedió bueno ya hemos hecho algo lo que me gustaría saber dónde leche vive Peter y voy a preguntarle a si por casualidad chito sumia san sobre Yamagashi san no lo he visto en el parque recientemente debe haber hurtado bastante mal si lo visitas estoy seguro que se 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 sabe su casa en el abe store pues se nos está haciendo tarde ya mismo tenemos que volver a ver esto esto hay que sumia ya ya está no por aquí llene más casa venga vamos a ver mapas creo que había un mapilla a ver si encontramos el mapa hay porque esto ya lo hemos mirado y apartamentito no esta casa aquí hay una casa ahora no por aquí no hay un mapa en cada zona hay un mapa del barrio por aquí tendría que haber un mapa bueno niño tú sabes dónde yo los llamamos todos los huevos a ver hey no ya está bueno me voy a comprar una coca cola coca cola coca cola un café un café un café tío me tenia que tomar un café es que hay bebidas que te daban premio y te daban cosas guays yo respira no joder no hagamos publicidad que ganas de tomar coca cola me han entrado espérate a ver que vas a por ahí que dice publicidad No, que me equivoca de botón Que quería coger bolitas de esta Que me gusta a mi, la bolita Tienda de ave, de 9 a 7, coraé Hostia, que me van a cerrar la tienda Vamos a ver a ave Bueno, de ya Por aquí está el otro A ver si vamos a ver si está Bueno, de ya Discúlpeme ¿Qué es eso, baby boy? Baby boy, río El día de ese incidente ¿Veis a ver a los hombres vestidos en vestidos negros? No tengo el tiempo Para ir a mirar a los hombres Lo veo ¿Algo de alguna cosa inusual sucedió ese día? ¿Tú de nuevo? Conmigo, cada día Es la misma misma rutina Lo veo Use tu cabeza, baby boy, río Sí Joder Que criticona soy, por Dios Que criticona Que va a un pueblacho ¿Esto qué? Ah, con esto podemos conseguir muñequitos Y juegos y tal Patatas fritas A ver, voy a comer las patatas fritas A ver si me toca el premio A ver Patatas fritas Lo voy a comprar Lo iba a comprar Que lo mismo me tocaba algo A ver Vamos a comprarla Que tengo hambre Oye, que las patatas están muy caras, ¿no? Paquetillo ese Ok, little deal Try your luck Venga, hay que comprar eso Y te puede tocar un premio Oh, mala suerte Oh, too bad Oh, well You should have come yesterday Chao, tía, ¿eh? Un marketing Un marketing Bueno, por aquí no hay más nada No voy a comprar más nada Yo quería comprarme un juguetito de Sonic A ver si puedo comprarme un juguetito de Sonic Muñequito Los muñequitos están chulos, ¿eh? Ojalá tú fueras a sorrear Yo me hubiese gastado un dinerar De hecho, yo vi una máquina de esta Oye, hay de Sonic 100 yen each Uy, mucho Vamos a comprar uno Una, a ver si nos toca Siempre me tocaba el nagle de primera O Un cuadrado, no sé Había como forma geométrica A ver Me ha tocado el nagle Qué guapo A ver ¿Este quién es? Este no me suena, era Muñeco este Cerca de un videojuego de SEGA Pero no sé cuál es No sé si es de Virtua Fighter O Debería volver a probar Macho Era un no Paz Ludo ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Nada Solo es nada Escucha Este es el personaje Que anunciaba la drink El karateka Exípete Por aquí tiene que estar Samuji Esa Esa Me quedé Niño ¿Te querés quitar ya? Se está haciendo de noche A ver Samuji Tajima ¿Dónde le eché esta Esta gente? Dicen que estaba por aquí ¿Será esta puerta? A ver A ver si Vamos a probar Creo que están todos muertos Esto es como el sexto sentido ¿No? Este se va a su casa ¿Estos quiénes son? ¿Y tú? Este se va a su casa a dormir ya La mona Se está haciendo de noche Me caché la base en arriba Vaya día desperdiciado de vida Mírate Entra No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Está haciendo de noche A ver Y aquí ¿Qué es esto? ¿Un mapa? No No se ve nada Y esto ya lo hemos visto Isamuji La Segata San Siro Segata Ese 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 El que Anunciaba aquello Esta jima Esta esta jima ¿No? Este ya lo hemos visto 20 billones De verdad Acasaca A este Pues tiene que estar Por aquí Dice Por la tienda A ver Este que nada Tiene que estar Este ¿No? ¿Qué es esto? Ryohazuki De Yamanose Ah Es Ryoh Esta esta Pero y esta Esta que nira Mitsu No no Pero los Yamanose Espera Ahí Está el mapa Contra No voy a encontrar Yo el mapa A ver La tienda de aves A ver Donde están los Yamanmoto Bueno Yo no he pasado por ahí Los Yamanmoto Y está la mujer Más allá Esperándome Ya me tuve A mi casa Ah no Que van a andar Se ha alumbrado El ayuntamiento Que no Que no Que ya está ahí Ya está ahí Está ahí Al lado Yo sabía que había un mapa Pero no me acuerdo De dónde estaba He investigado Poquísimo Se supone Que está ahí Enfrente Hostia Pero Espérate Que está Dentro de los apartamentos Si yo estoy aquí Vale Por ahí Ahí está Venga Vamos para allá Esto no Yamanmoto Yamanmoto Bueno Buenos días Yamanmoto Tienen aquí Un chalet Bueno Se voy a decir A la moja en valla Que Esto no era De llamar Si no De si A la moja en valla Ya es ahí De su casa Ya no Desesperado Están ahí Todavía Hostia Se ha pirado Hasta el día siguiente No podemos decirse Bueno Pues venga Como se está siendo tarde Vamos a investigar Nosotros un poco Ahora es que tenemos que hacer A ver Pregunta Si alguien vio Hombre Trajeado Yo ya he preguntado Aquí muchas veces Vamos a bajar A la ciudad Un momentito Ya mismo Tenemos que volver a casa Tengo que ir a la casa De Yamagashi-san No hemos ido Yo creí que era Niña esa Espérate Vamos a mirar Aquí Yamagashi A ver Yamagashi ¿Dónde está Yamagashi? Hostia está Al fondo A la derecha Pero yo he ido allí ¿Eh? Cabe una cena Vámonos Corre Corre Río Corre ¿Cómo lo caerás? Un ladrón Violento ¿Qué tal? Esta es la casa Pero no hay Yamagashi Pero no hay Yamagashi A esto Ah no Que más al fondo Espérate Yamagashi ¿No? Sin una razón Dice Pero si Pero como que no Yo no me entero Esa me la llama ¿Vaya Yamagashi? O es con un A Será que es tarde A ver No tengo el teléfono Si no Yamagashi 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 Entonces Lo mejor Es que tengo Que mirar Por aquí A lo mejor No es cuestión De entrar Sino de fisgar Espiar Mirarlos A ver Si están vistiéndose Yo creo que es muy tarde Ya a lo mejor Están durmiendo Pero yo creo Que está en la casa ¿No? Yamagashi Me dice Que no tengo Ningún motivo No tengo razón Para estar aquí No debería Intruder Será Será que es tarde Ahora Son las 8 Bueno venga Vámonos Para la casa Ya el día siguiente Descansamos Es que he perdido Mucho tiempo La onda Vuelta Por aquí Hay otro mapa Por aquí Yo no he visto Más mapas Vámonos Para casa Creo que era A partir de las 10 O las 9 O las 10 Que el macho Que también Tiene un horario 3 de diciembre Esa fecha Creo que es la fecha De la consola Hay el gatito Espérate Que queda Lo de comer Si no cuida El gatito Se muere Pobrecito El gatito A ver Que le pasa Al gato Acariciar Llamar Vamos a llamarle ¿Qué tal? Pero Espérate Vamos a dar la de comer Hay que dar la de comer Si no se muere Yo no creo A mí me gusta Pena que se muera El gato Aunque sea virtual Soy pro gato Coge Ay Tengo comida Tengo comida De ganta Espérate A ver si tengo comida Tengo Hay que comprarla Le doy patatas fritas Hay que comprar comida O de la casa Cojan leche Vamos a mirar Espérate Bueno Hoy lo hemos dado a comer Así que no creo yo ¿Puedo? Yo creo que no se muere Pero Hay que coger leche De la casa Para que no se muera Y aquí Esto Apartamento Llama no se Quiero que no se muere Estar aquí A ver Te recomiendo Que no se Quisica Bueno Casi Vale Vamos Vamos a echarnos Ya la asienta Que ya hemos echado el día Tirando la vuelta Estoy Con la Que haya el futuro O el pasado Vámonos Venga Río Concéntrate Y esto La casa De quien Nada Ese es el cuadro eléctrico De la vocación de rumano ¿Qué? Corre 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 Que te pillaron Para el saco Está un poco escocido Residencia Azuki Edificio principal Muy bien Bueno Ya está aquí Arraya del castillo Venga Vamos a guardar Antes de guardar Bueno Si Vamos a coger La leche Que luego se me olvida Que en este juego No se echa parada Hay Hay algo ahí No hay nada Yo creo que por aquí Había leche No podía coger leche De aquí Donde se cogía La comida del gato Eso es Y a la piedra Ah I should go to the shrine Bueno Vale Antes de grabar No Vamos a dormir Después grabamos Vale Había algo más Por aquí Para la gatita Pero Nada Bueno Venga 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 Vamonos Luego hay que buscar Los cuadros Y todo eso Detrás había cosas guays Bueno Venga Vamos al cuarto Nos llevamos Dormimos En la cama Con la leche A ver si se echa parada Venga Vamos al cuarto Dormir Vamos a dormir No Opciones No He dicho dormir Tío Pero Por lo menos Que me te he rompado Antonio Medina Lara Muchas gracias Por Por acompañarme En las aventuras De río Río Hazuki Una anciana Busca la casa Que si Que si Vamos a decirle Ondas A ver Es que me de la pastita Pero esta mujer Es mi abuela Oye Y la pastita Que Ha dormido Este Pero Por ahí Ha dormido Algo Ha dormido Que va Este no Esto Esto que por la mañana O por la tarde Las luces Encendían Este no ha dormido Una mierda Espérate Es de 10 Voy a guardar Vale Si Ahí Guardamos Como Si que Tarde Tengo Guarda Es increíble Lo que Ha aguantado Bombas Más No No quiero No quiero Correr Zoom Yo creo Yo creo que es de día Pero no estoy seguro Porque Me he dejado las luces Encendidas Por toda la casa Así que Ah Que está Ah Que si lo voy a gastar Es muñequito De Sonic No No Es de día Es de día 4 de diciembre Que me viene Que salve Bueno Madre mía Que solano Hace hoy A ver Solano Que hace hoy O está el sol Venga Bueno Lari Loli No Me he cambiado la ropa Ya llevo dos días Con la misma ropa Siento orgulloso Eso lo pone En el diario Eso lo va a escribir En el diario Y este ¿Quién es? Este es el gato ¿Quién es este? Tú Que quieras Y este gato Hola gato Tú que eras El padre De la gata Maldito Un gato Patriarcal Que no Cuida De tu hija Llevo la leche Encima Ahora le tengo Allí de bebé Y los niños Estos no van Al colegio Los niños No van Al colegio La chiquilla No juegan con ella Fútbol Machita Voy a darle De comer A la gata Ya voy Ya voy Gata Ya voy Gata También Es lo que digo Si no le das De comer Ningún día Se muere La pobrecita Pobrecita La gata Venga Acariciar Salir No Quiero darle De comer A ver Donde está La leche Ya se habrá Puesto mala Pero bueno Aquí está tu leche A ver Eso es un mito Porque yo a mis gatos Le he puesto De chiquitilla Leche Y me han dicho Que me la beba yo Así me la han dicho Me han mirado Y han dicho No, no Dame agua Y pienso Vamos a acariciarla Ya está Venga Acariciar También se muere Venga La acariciamos Y nos vamos ya Que ya está bien Yo creo Que en la ofranda También había comida Pero no estoy muy seguro Si podemos Pillarla Pues ya luego La damos a comer A ver La ofranda Santuario Llemanoso Me parece estupendo No puedo mirar Para abajo Ya no hay Más rollo Ahora van a buscar A la anciana A la anciana De que está Ensepera Dos días Buscándolo A los Yamamoto Que le deben Dinero 500 pesatas Le deben A la pobre mujer Y esta ¿Y esta que hace? Ah Creí que estaba sola Creí que estaba Hablando sola A ver Vamos a A la pobre mujer Esta Decirle Donde vive Ahí está Ahí Hostia No está la mujer Vamos a hablar Con Con esta Cuidado Cartero ¿Puedo hablar con él? No No puedo hablar con él Sin ningún motivo Dice Hostia Pero No puedo hablar Con esto Entonces Ahí está Está fuera Está fuera ¿Estuvo río? ¿Cómo se ha enterado? Me lo han dicho Los del vecindario Que casi te atropello Un coche Pues te lo diría Megumi O Sumiya-san Ese conducto Está loco Está loco Vale ¿Puedo contarme Lo que pasó? Apareció Un coche Que se dirigía Hacia Dubuita A Dubuita ¿Puedo ver el número De matrícula? Si no No hubiera tanta nieve Y para amparar Las cosas Me caí No tuve la oportunidad Tú tienes algo Que haber Apúntalo en tu lista Ryo Y mátalo Apúntalo en tu lista De venganza Si a la zona Vale En zona comercial Ah El coche negro Fue a Dubuita Quizás Los comerciantes Lo han visto allí Vale Pues ya tenemos Una misión nueva ¿Y la mujer es mayor? Estará en el parque ya ¿Qué hora es? Las nueve Y cuarto Las nueve y cuarto El río este Sabe que esta gente Van a ser sus clientas De su Ferretería O algo parecido ¿No? El dojo ese Ahí está ¿No? No, no está ¿No? Pues la mujer esta mañana Está aquí Ha desaparecido Yo creo que esa mujer Era el tutorial El tutorial de Oye No podemos subir Nos tobogán Vamos a subir Nos tobogán A ver si el río Es un payasete Río Payaso No No puedo No No me puedo subir Ahí No me puedo subir Bueno Vamos a ir a la zona comercial Nos vamos a esperar Más En la zona comercial Aunque antes de irnos Como todavía es temprano Voy a comprar Cositas Claro Venga una Solamente una Vamos a ir haciéndolo Con todos Los Pokémon O sea Estas máquinas Allí existen Y 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 Hombre Estos son japoneses Pero Sara 2 Muy rico Venga No, 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 no Río No te Vamos a comprar Está abierto ¿No? Sí, está abierto Voy a comprar comida Para la gata Atún Yo creo que Esta vendía Atún Pero No sé Donde Le hecha La vendía A ver Que vende Esta Vende Chocolate Chocolate No comen Los calamares No creo yo Que lo coma Salami Creo que salami Comía Pero bueno Así había Atún Patatas fritas De calavero Esta no sabe Nada Ya le he preguntado Ya le he preguntado Vamos a comprar Salami Yo creo que Esto Lo comía La gata Barbote Salami Vale A ver Hay algo más Por aquí Bueno Es la inflación Juguetitos Juguetitos Tía Esto me recuerda Te acuerdas De los sobrecitos Con los soldaditos De plástico Aquello Que tenía Que hasta Que quitar Los del molde Eso molaba Eso estaba guay O sea Yo no me pude Comprar mucho Yo me compré Tres o cuatro Sobras de eso Pero había Unas colecciones Molonas Eso estaba guay Eso estaba guay Que me te diga Vale Aquí Que hay Nada Vamos Bueno Vamos a la zona Comercial Que ya está bien La parte Y de los vaqueros También había Unos vaqueros Había unos Que eran vaqueros Y estaban O sea A mí me daba pena Hasta abrirlo Porque el sobrecito Donde venía Estaba súper chulo Bueno A la zona comercial Además que te iba A comprar chicle Y estaban allí Mirándote Diciendo ¿Por qué no me compras? Yo recuerdo Fíjate tú Y hostia Que yo no quiero ir A comprar tabaco Para nadie Que eso es malo Para la salud Tú sabes algo Corre Corre Riu Corre Que te mete Pues yo no me compras Y siempre que iba a comprar Al kiosco ese Y no hagan nada Compraba sobrecillos Y resulta que Cuando los compré Los que había puesto En exposición Eran los últimos Que le quedaban Eran cinco o seis Yo compré tres Y los otros dos No sé Se los compraría alguien O sea Yo en mi época Esos sobrecillos Ya no existían A parado Si alguien los tenía Serían como Remanantes Que no habían vendido Esto que Maizón De Isikawa Mi nombre A ver Esto que Más coca cola Yo no me acuerdo Pero yo creo Que si me compro Un café Vamos a un café Si, si, si Si, si No, no Había más grandes Yo si Había visto más grandes Pero yo digo Lo del kiosco ese Los más grandes Y todo eso Alguna vez mi padre Me trajo alguno Pero No Los Los jugaba con ellos Y bueno Eran muy chicos A ver Este no trae premio ¿No? Ah, good Esto no trae premio Bueno ¿Cuál era El agarrafrasco Que daban previsto ¿Qué le pasa? Madre mía Este va a echar Una caca gigante Vamos a preguntar Que no es sospechoso Si Es verdad Se fue por ahí Me parece que había Atractivo No te dan pinta de policía Tengo motivos personales Si Va muy bien Por un público Corre, corre, corre A ver Dice que se Que vinieron para acá Ah no Que se fueron por aquí A ver ¿Tú sabes algo? Madre mía Madre mía Que cabezones Antojo ¿Ve a pasar por aquí Coche negro El día de la nevada? Mujer Atractivo Sé que pasó por aquí La zona De la zona De la zona Muy bien Muy bien ese apuntado en la lista negra, lo vamos a matar, verdad Rio? vamos para allá eh una moza, que pasa, bueno esta tiene una cara un poquito más agradable pero joder con la otra que nos hemos cruzado a ver si nos encontramos con una moza en condiciones, venga vamos a encontrar con una moza en condiciones nozomi, las cosas se han calmado, si puedo hacerlo como el tío, si no tienes que decírmelo, aquí hay rollo eh, aquí hay rollo pero este no quiere con ella nada saber si te serviste a una velada blanca ese día? una velada blanca? los perritos. Se preguntan por ese coche. Por nada, que se cargaron a mi padre. Anímate. Pero bueno, la gente no se ha enterado de nada. Pero hombre, no seáis tan cruelas, la gente vi exactamente derecho a salir en videojuegos. Hay que buscar de los perritos. A ver, se me va a atropellar, que te voy a dar con todo lo gordo. A ver. Hostia, ¿no están aquí los refrescos de los premios? No están, ¿no? Había que hacer algo para... Bueno, tomo otro café. Es un té, ¿no? Ponía té, ¿no? Que es lo que me estoy tomando. Venga, dé un tirón. Venga, sin miedo. Ahí, traga, traga, traga. Ahí está. Georgia, es de Georgia. Pues ya no voy a comprar más, porque si no me dan premios. ¿Por qué? Me han dicho que buscan el tío de los perritos. Vete, y aquí ya me darán... Ryu, concéntrate, eh. Ryu, por favor. Haz lo tuyo. Haz tu magia. Tienda de conveniencia. ¿Aquí es que no significa de esa mierda? Ah, va. ¿Qué hay por aquí? Ah, aquí puede comprar el atún. Vamos a comprar el atún. Ah, va. ¿Dónde está el atún? ¿Chocolate? No quiero chocolate. Atún. Si a 180. ¿Qué sega? Uh, esto es sospechoso, eh. No sé si es buen atún, eh. El atún, no sé, eh. A conveniencias. Go, go. ¿Esto qué es? ¿Música? No. ¿Pila tamaño C? No, no, no. Vela, tampoco. Papel higiénico, sí. Papel higiénico, suavecito. Para limpiar bien el culito. ¿Esto qué es? Dulce de esas de lanteja. Lul, dulce. Escado seco también para la gata. Ya, ya llevo comida suficiente, por lo menos, para atrás de ella. ¿Me estoy gastando todo mi ahorro en la herencia familiar? En pescado seco y enlatada todo. Para la gata abandonada. Entonces, había que comprar algo más para ver si te tocaba algún videojuego o algo. Las patatas fritas. Las patatas. Hombre, claro. Tiene sentido. Eso es para la gatita. Sí, claro. A ver si me toca. A ver si me toca algo guay. Puedo tocar también un radio casado. Super chulo. Con doble pletito. Dale, 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 dale caña, dale caña. A ver que me toca. Es un premio. Toma, el quinto premio. A ver, la radio, videojuego. Una casulita. Bueno, pues una casulita. A ver que me toca. A ver que... Un sony. Eso que mierda es. Vaya mierda de premio. A ver. No, hombre coño. Pues yo vuelvo multimedia. Voy a estar. A ver. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis premios? Patatas de semueves. Picha. ¿Dónde está? Esto que es el calendario. Colección. Ahora la colección. A ver. Tengo. A la de Virtua Fighter. Esta ya un Fire. Pues cuidadito, eh. Cuidadito con la esposa. A ver si... No va a hacer daño. Esto no se lo que es. Un muñeco de niebre. ¿Qué? Vapos. Vale, ya está. Venga, vámonos. Que no quiero comprar más nada. Aunque yo creo que había rasfrascos que te daban premio también. Son la una de la tarde y no he preguntado a nadie. Hay que buscar el teador al perrito. Venga, vámonos para allá. Corre, corre. Se está haciendo ya de noche. Ahí está. O sea, ¿no? Yo no lo estaba bailando. Vámonos. Hey, Río. Un negro japonés chino. Uy, uy, uy. Qué cobarde. Sí, pero bueno. Si no se acuerda ahora. No se va a acordar luego tampoco. Vale, ¿y ahora qué? ¿Pero seguro que no? Sede de terciopelo o seda, como algo chino. Uy, a qué racismo, eh. Landy. ¿Qué ocurrió? Ya se atropella un cliente mío, así que les dejo un par de palabritas. Pero ese tipo me echó esa mirada. Nunca he visto una mirada tan fría, tío. Nunca he visto una mirada tan fría, tío. ¿Te acuerdas de algo más? No. Puedes preguntar a las personas chinoas sobre los chinoas. ¿Tienes conocido algún chino? Sí, sí, sí. Lo siento, tío. Pero ¿viste esa agencia de viaje ahí? Tienen algunos chinoas de clientes. También le voy a preguntar a ti, tío, tío. Vámonos después. Claro. Vale. Ahora. No, hombre, racismo no. Es realismo. Preguntar a los chinos sobre los chinos. Tiene sentido. A ver, nosotros vamos a intentar. Ah, que te ha cerrado, ¿no? Está abierto. Lo ponen en español. Ahora, segundo idioma más hablado en el planeta. La agencia de viajes de Chinorris. Bueno, tío, Chinorris. ¿Por qué no vas al restaurante chino que hay cerca de la farmacia? Ajichi. Estoy seguro de que sus empleados son Chinorris. Lo he visto allí, son todos Chinorris. Ir al restaurante chino Hakichi, dueño Taosan. Han dicho al lado de la farmacia, pero la farmacia dónde está. Vamos a buscar un mapa. Sé dónde hay un mapa. Pero no sé si está mal la escuela. El mapa o el restaurante. Las dos de la tarde. Me cago la madre, yo sin comer. Vámonos. Vámonos. Río Azuki. Por aquí hay un mapa. ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí está el mapa. Hay un mapa por aquí. Aquí está. Hay otro, hay otro al principio, pero bueno. A ver, parque de Hasuki y Susi. A ver. ¿Dónde está? Verdulería. Ramen Manpuken. Antigüedad de Hakikunhorn. Floristerio. ¿Dónde está la farmacia? Chaqueta fina nueva. Yoko Suka. A ver si encuentro la farmacia. Farmacia. Ahí está. Vámonos. Lo del ramen. Ué, ué, ué. El ramen. Vale. Está por aquí la farmacia, ¿no? Quita. Ya. Quitaos de en medio. Asqueroso. Quitaos. Que tengo que vengar a mi padre. La persona más importante del planeta. Tierra. Había un mapa ahí. Bueno. Está por aquí. Tiene que haber. Una farmacia. Eh. Y el tío este de la moto. Hostia. Shinori. ¿Qué ha dicho? Es lo que quería Croswell. Venga, vamos a pegarle a este palizón. Hostia. Hostia. Come on, Rosie. Come on. Yeah. You think you got me here? Nancy. Toma. Toma. Le apego una paliza así como que es la cosa. Sin mucho esfuerzo. No tengo tiempo para tus juegacitos. No tengo tiempo para tus juegacitos. No te encuentras conmigo nuevamente. ¿Lo entiendes? No tengo tiempo para tus juegacitos. ¿Lo entiendes? ¿Dónde está la farmacia? Hombre, si está mi novia que no quiero regresar a mi novia porque... No sé por qué. ¿A dónde está la farmacia? La farmacia está aquí a la derecha, ¿no? Está la farmacia. ¿Verdad? Farmacia Hunda. Voy a ver que nombres más guays Y el restaurante chino ríete ¿Hay más chinos ríos por el barrio? ¿Quién sabe sobre otros chinos? Los quiero matar a todos Yo voy a matar la cotidiana No todos los chinos son malos Lo comprendo La única pista que tengo es que eran chinos Malditos chinos Macho, si Pero hay muchos de ellos comparados a los antes No sabemos realmente los nuevos Entiendo ¿Por qué no le digas sobre las tres balas? Oh, las tres balas ¿Tres balas? ¿Qué son las tres balas? ¿Qué son las tres balas? Literalmente se refiere a tres diferentes balas Que representan tres diferentes trades No pienso leer esto El barbero, el santo, el cocinero Todos usan herramientas cortantes Todos usan herramientas cortantes El barbero usa la navaja, el santo, el tijero y el cocinero cuchillo Ah, lo entiendo Ya tengo Gracias a todos los chinos que migran A Japón se dedican a uno de los tragos No cuesta mucho montarlo Así que puedes abrir un negocio rápidamente La gente de la tragoja se suele conocer bastante bien Si buscan información sobre la chino Sería buena idea Ya le preguntarás ¿Qué personas de por aquí son de la tragoja? El barbero ve a Maeda-san En cuanto al santo, está Ito-san Bueno en esta parte Para el cocinero preguntan ¿Ramen? Mampu-kuken La cinta de las tragojas Debería conocer a los chinos de raza Oh, y hay otra barbería La peluquería es la barbería Liu Pero... El padre de Liu-san Están en el hospital Su familia lo está pasando mal Han cerrado la tienda hace poco Así que debería ir a hablar con Maeda-san Y tosan Y en ramen Mampu-kuken Ya veo Muchisimas gracias Vaya montongo que no acabamos de tragar 3 cocineros Ramón Vamos... A ver... Vale... Son las... Bueno venga, no da tiempo Venga Vamos a preguntar primero A este restaurante Que creo que estaba por aquí A la derecha A la izquierda Quería... Quería... Echar... Unas maquinitas Pero no puedo Venga vámonos Yo creo que era este restaurante ¿No? Hay un restaurante por aquí ¿Dónde está? Que por aquí ¿No? Era esto ¿No? Una cookie... Está abierto ¿No? Cerrado Pero que mierda A partir de las 5 Vale... Vamos a hacer tiempo Vamos a entonces A la de las parches A ver si están todavía abiertos No creo... Pero bueno... Corre, corre, corre Yo creo que... Yo creo que las de las parches Están por aquí A ver... Corre Río... Corre... Eh... Estos son los de las parches... No... Son coco, no... 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 Ay... Estos son los de las parches... No... 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 ¿Estos son parches? Parche y bordado. ¿Mari? ¿Ya tenes un acto? ¿Sabe algo de las otras hojas? ¿Quién te ha contado, hijo? Me lo ha dicho Taosan. Ya entiendo. Por eso es un poco chino que sea miembro de la Taosan. Siendo así, supongo que pueda preguntarle al Ito-san. Eso es, hombre, el de la peluquería. Ya veo. Pero Ito-san, ¿cómo es que usted sabe lo de las trabajas? Hace años, ya es chino. Ahora soy un japonés nacionalizado. Y tú no, como los icotoristas. ¿De verdad? Gracias. O sea, este ya no es chino porque lo hice. Pero bueno, visitad la peluquería Barbería Liu. No sé dónde está. Pero yo creo que ya está cerrada, ¿no? No hay un mapa por aquí. Vámonos al mapa. Barbería Liu. Está la barbería esa con trajo. Barbería Liu. A ver, yo estoy ahí. Barbería Liu. Al principio. Está cerrada, ¿no? No, es la venganza del padre. Es la venganza del padre. Bueno, vámonos a echar las maquinitas y esperar a que den las 5. ¿Cora es? ¿Cora es? Bueno, me quedo una horita. Vamos a la recreativa. Aquí creo que había pelea, ¿no? Por aquí había una pelea a veces. Quizás puedo entrenar aquí. A practicar. Yo no me acuerdo porque yo siempre me llevaba a dar los botones. Bueno, yo me quiero ir ya de aquí. Es suficiente eso. Así me gusta, sale. ¿Cora es? Yo quería echar una maquinita. Bueno, vamos de aquí. Corre, corre. Esta es la flintería. Vamos, vamos a echar una maquinita. ¡Ey! Mierda, Dad. Vamos a comprar. Aquí te daban otra. Diferente, otra figura. Claro, si por eso voy a hablar con esa gente en su campito. O, pero igual tú, es que era muy violento. No, 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 no. No quiero. Venga, vamos a echar una maquinita. Vamos a echar una maquinita. Vamos. Hay que hablar de todas maneras con esta gente también. Vamos a esperar. Vamos a echar una partidilla. A ver, este sí sabe algo de todas maneras. ¿Cuál es? ¿Es para mí? Vale. vale, bueno pues venga vamos a echar una maquinilla que teniamos los dardos, los dardos estaban guays y este cual es? X-site GTA, espérate que vamos a echar un Space Harrier chupo que caro no? vamos a jugar pero una partida nomas eh esta, una partida nomas vamos a echar solo una eh wow vamos tío, que buena, vicioso eyii y ahora no es chúsica deschide grande vamos a ver ¡No! 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 No me lo paso, jajaja. Función llena. Es que esto está chulo porque cuando juegas, dejas la puntuación. Y te dan cosillas y ahora es el primero. Pero en Japón yo creo que los salones recreativos tienen que ser así. Y también cuando consigues récord y cosas así, te dan alguna clase de incentivo, premio, algún minuetito o alguna cosa adaptada. Me trago la leche con las columnas estas gigantes. ¿Dónde está volviendo? ¡Eh! Agua leche. ¡Guau! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Me he quedado el último! Hay que practicar más. A ver. Ya va, corra, eh. Ya son las cinco. O sea, las cinco y media. Vamos corriendo para allá. Vamos corriendo para allá. Venga, hablamos y vamos a grabar ya. Que yo creo que ya por hoy ya está bien. ¿Cómo no? ¡Corre! ¡Ryu Hazuki! ¡Corre! 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 Creo que con las bebidas también te tocaban cosas. Pero bueno. Está abierto ya la gente usa esta. Así nos quitamos dos y nos quedamos nada más que con la peluquería, creo. Bueno, mira. Mátela. Ve que horario más extraño tiene esta gente, ¿no? ¿Quién leche come a...? A ver. Sírvete un vaso de agua. Oh, qué generosa. ¿De qué se trata? ¿De dónde está la peluquería Barbería Liu? Vamos a ver. A ver con el nombre, pensaba que el owner era una persona chinesa. Pero ya que no los conocía, realmente no puedo decir. Pero si ya sé dónde es. Pero no tenía que hablar con esta gente. No entiendo nada. A ver, me he equivocado del sitio. No tenía que venir aquí. No tenía que venir aquí, eh. A ver. Mira la cabeza. Muchacho. ¿Ramen? Claro. Yo tenía que hablar aquí, ¿no? ¿Ramen? Mampu. ¿Cooking esto, eh? ¿No? No es esto. Pues nada. A esta gente no puedo hablar más nada. Venga. Vamos a ir en busca de la peluquería. ¿Vale? No tenía que cierre. Después de Water Dragon 2. Pues vamos para allá. ¡Corre! 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 Water Dragon es esto, ¿no? Por fanada rusilla. Vale. ¡Corre! 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 ¡Por aquí no! Esa es Water Dragon, ¿no? 2. Water Dragon volumen 2. Pues la peluquería tiene que ser esta. pero yo creo que estaba cerrada, ¿no? está cerrada ah, pues no vamos a crear el corte ¿y tu manera? rio hazuki dojo en yamanose hazuki san periódico la vista en el periódico el día de la nevada ah i understand you've gone through a lot cabrón con chino que responda en nombre de landi taosan y la damada en la trao me comentan, quizás sabría algo con que taosan te ha remitido a nosotras bueno, soy chino de segunda generación así que no creo que sea de mucha ayuda quizás hablara de tu padre bien mi padre tiene 80 años tenía una tienda en yokohama antes de la guerra quizás sabe algo ha estado en el hospital con gripe y la han dado de alta ya ha tenido una mala temporada por eso hemos cerrado en este tiempo ¿se encuentra bien? ah, está mucho mejor quizás esté ejercitándose en el parque Suzume el parque Suzume pasea por Dubuita y come en el restaurante de soba toda la día muchas gracias probaré por allí a ver si nos da tiempo y eso que nos quitamos para la próxima vez porque ya mismo voy a guardar ya y vamos a ir acabando pero vamos a ir al parque yo se donde es vamos, corre, corre corre, corre antisocial totalmente a ese hay que pegar una paliza apúntalo y a este también apúntalo también que no quede nadie sin su paliza a este que baile también y al del casco de obrero que está siendo por aquí sin trabajar todo apuntad para palizas luego a ver si está aquí está aquí lo hemos pillado si lo soy y tu eres? me llamo Ryo Hazuki de Yamanose he oído lo que le pasa a tu padre mi condolencia que puedo hacer por ti pues lo que se estoy buscando a un chino que se llama Landi la me la trajo como Dawson sugirieron que usted sabría algo que se conoce a trabajar sé que es referente referente a otras profesiones bárbaro, cacinero y sartre así es sabía que la élite de esas profesiones eran también guardas patas imperiales no, ni me importa que protegía la paradora de atentados con su navaja, cuchillo y tijera y una espada y una pistolita no hubiese sido mágico sobre Landi con ese nombre entiendo que será de un cartel chino del mercado negro o quizás de la mafia china están aquí en Yokosuka se han establecido el puerto para eludir las aduanas y expandir sus actividades primero preguntar a los marineros del vicinario deben saber algo más marineros pinzones buscaré por ahí buena suerte los hermanos pinzones eran unos marineros eran unos marineros pues entonces de ahí viene la canción bueno, a este ya lo hemos pillado y ya que nos queda a ver, vamos a leer el diario Landi es de una organización de mercado negro o la mafia china los marineros de las rutas de Hong Kong o San Guay conocerán la mafia china buscar marineros yo no sé si es la traducción pero no suena bien esta parte no me gusta antes de que nos peguen un palizo los marineros vámonos para casallar que no me gusta el ambiente este que hay aquí vámonos Riu con lo guapa que es la muchacha este no queda nada con ella está seguro Riu hablamos con esta vamos a hablar con ella a ver si sabe algo que niño va asustado hostia el niño coño apareció ahí de repente delante mía el niño las niñas hasta del demonio venga vámonos para casa vamos a dejar esta parte porque lo de buscar marineros creo que tenemos que ir a un bar y tal ya tardecillo solo a 7.26 nos compramos dos muñecos y nos vamos ya para la cama tanto rollo tanto pego mujer que quiere ligar con un hombre pequeño de menor edad quita quita que no quiero oye a ver si me toca un sony venga compramos uno y nos vamos un sony azul no lo ha tocado un nugget y este quien es eh bark pero esos personajes de donde son no 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 pruebas mas bueno si venga uno mas uno mas y nos vamos eh tanto rollo a ver este quien es este este es del dinamite dinamite duco mira que chulo dinamite bueno dinamite dux dinamite dux vi que guay ese esta guay pues me ha pillado uno mas a ver si pillamos de otro videojuego antes de que te toque el sony te va a tocar todas las mierdas esto que mierdas eh hexágono poliedre vixi 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 eso es para jugar vamos no apagámoslo no yo creo que no yo creo que nos va a pillar era un vicioso hombre venga le damos a comer a la gatita eso que es y este perro ah no que es el gato si el gato hay que tener cuidado con ese gato venga le damos leche o bueno le podemos dar pescado tengo atun vamos a darle atun a ver si quiere atun vamos gatita venga te voy a dar lo tuyo pobrecita la gatita venga a ver foto la mierda atun seco al seno hombre esta tenemos hambre que porque puedes comértelo todo te traerá más claro vamos a comprar más espérate vamos a acariciarla porque también hay que darle a mol hay que darle a mol acariciarla hay que ponerle nombre la miramos mira la gatita mira la gatita no quiero que se muera que me da mucha pena que se muera hay que rollo hay que rollo tenía la gata eso eso hasta pronto ya hemos acabado que no me da la gana que se muera la gata se muere un chiquillo de atun atropellado bueno por ahí se va mi casa me he equivocado por aquí no por aquí no por aquí no ya pues guardamos y ya pues continuamos otro día la próxima va a ser a residencia en gavile en drinca edificio principal la vida ciencia hazuki venga vámonos quítate la zapatilla marrano vamo venga venga vamos a grabar ahí esta guardar entre nadie la cachondo bueno y ya está y vamos a ir despidiéndonos ya que ya es muy tarde son las 12 y cuarto al final ha pasado una hemos pasado una tarde entretenida entre el canon spike en medio de una noche oscura una estrella brillará en soledad y así la historia comienza y y y y y y